Yo va a estar en su templo, yo va a estar en su templo, a la hora de que él vive, yo va a estar en su templo, yo va a estar en su templo. Yo va a estar en su templo, yo va a estar en su templo. Yo va a estar en su templo, yo va a estar en su templo. Yo va a estar en su templo, yo va a estar en su templo, yo va a estar en su templo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, me la chica! 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 ¡Ay, me la chica!